Estas cosas siempre pasan en invierno Y aunque estaba preparado Tu noticia fue muy fría Ni siquiera me atreví a despertar Una luz se apagó Sin embargo yo de nada me arrepiento Ese tiempo que vivimos Cuidando el uno del otro Olvidamos lo que significa amar La ilusión se acabó Siento Quiero Dejar de soñar Mientras Muero Al verte marchar Y en un bus la vida quiso conocernos Tú llegabas de un planeta Alejado de esta tierra Una fruta que no era de este lugar La pasión comenzó Y quisimos ser amigos de lo eterno Fue el pasado lo que nunca Terminó por olvidarse Las promesas nunca fueron de verdad Y el amor escapó Siento Siento Quiero Quiero Dejar de soñar Mientras Muero Al verte marchar Siempre Siempre Yo te quise Aquí a mi lado Y ahora tú te has alejado Sin querer mirar atrás Sin embargo Seguiremos en la vida Y las cosas compartidas En la piel se quedarán Siento 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 Por eso Quiero De verdad Dejar de soñar Mientras Muero Al verte Marchar Siento Siento Y Siento Siento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.